La doctora María Alejandra Ferrer es también profesora adjunta efectiva por concurso de la Cátedra de Derecho Privado I, es titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar de la Cuarta Circuncripción Judicial de la Provincia de Mendoza, y expondrá sobre la capacidad progresiva en el nuevo Código Unificado. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, trataré de ser lo más clara posible, he tratado de afirmar un poco este Power, donde no está dirigido como auto auditorio, pero está la participación fuerte del Centro de Vigilación Universal, pero desde ya que es un tema que a todos nos convoca y es claro, por sí solo. El tema de la capacidad progresiva no es un tema inédito, es un tema que ya está presente en la Convención de los Derechos del Niño y en la Ley 26.061, que es la que se adecua a los paradigmas de la Convención. Las que no saben o no están en el Coro de Familia, la Ley 26.061 es la ley que proclama los derechos, es decir, establece un cambio fundamental en la concepción de lo que es el niño como sujeto de derechos y esta ley, digamos, cambia la competencia. Soslata deja de lado la competencia jurisdiccional y se le atribute al órgano administrador. No vamos a entrar en detalle de la ley en sí, pero para que ustedes más o menos se van ubicando, la Ley 26.061 ya acepta lo de la capacidad progresiva. Es decir, era una señatura pendiente que nuestro derecho positivo acogiera este principio liminar, ya en la Convención, ya en la ley que la hace operativa y estableciéramos de qué forma se va a aplicar en qué instituto y a través de qué herramienta. Perdón, lo anterior. Muy rápido. No sé si ustedes han tenido posibilidad de ver el código. Si ustedes rápidamente ven el código van a ver que viene el tercer día de un mensaje que hace la Presidencia de la Nación al honorable Congreso. Entonces, ese mensaje va estableciendo fundamentos de por qué tal o cual institución y cómo se legisla. Y sobre todo se marca que se ha tratado de adecuar a los datos de la realidad. Esta institución de la capacidad progresiva justamente trata de adecuarse a los datos de la realidad. Es decir, ya dejamos de lado esa franja hectárea donde se concebían las personas capaces o incapaces solo por una cuestión cronológica. Es decir, el dato de la realidad es que más allá de si tiene 14 o si tiene 13 años, si es incapaz absoluto o si no es relativo, aquí hay que ver si para tal o cual acto en particular esta persona tiene la suficiente madurez y el grado de entendimiento para poder otorgar ese acto jurídico o ese acto médico de gran trascendencia. Es decir, ya lo que ha dicho la doctrina es hacer un traje o medida para cada caso. Lo mismo que ocurre con la ley de salud mundial. Yo así brevemente les he puesto, ¿qué dice el fundamento del código? El código es para una sociedad multicultural. Y acá viene el doctor Rivera, que los alumnos que van a cursar primer año tienen indicada como biografía en derecho privado y de vera, repita lo de la sociedad multicultural. Y dice, si hay alguna sociedad más homogénea en la clase de la cultura es la República Argentina. No hay diversidad lingüística, no hay diversidad étnica, no hay oposición entre minorías y mayorías. Y si las hay, solo a los efectos de reivindicaciones territoriales. Las leyes se sancionan en un solo idioma, no como en Canadá. La diversidad étnica en Canadá hay desde festivales hasta indios. En Argentina no tenemos esa diversidad, las escuelas tienen una misma currícula educativa, el sistema de gobierno, los símbolos nacionales, hasta los feriados. Entonces, Rivera pone en duda esto de la sociedad multicultural. Me pareció importante citárselo, que en verdad nuestro tema no está reñido con este tema de la sociedad multicultural, porque nuestro tema se orienta hacia otros aspectos, como lo vamos a ver, pero no quiere dejar de mencionárselo. Se adoptan decisiones importantes a fin de dar un marco regulatorio a conductas sociales, el proyecto se aline a un nuevo paradigma de la minoridad. Y respecto a las minorías de edad, como les dije recientemente, es una asignatura pendiente. ¿Por qué? Porque teníamos la convención, y si bien decimos que la convención es plenamente operativa per se, necesitábamos cómo bajarla a la red. Por eso lo que hace el proyecto, el mercado, y lo que viene haciendo la ley de la que se alinece a cada uno, justamente es adecuar a los parámetros fijados en esos instrumentos normativos. ¿Qué hace el Código Protectado? El Código Sistematiza, pero no como lo hacía el Código Civil, porque el Código Civil, el Código de Vélez Sárquez, como lo hace, perdón, estoy hablando en pretérico, es sistematizar de una forma rígida, es decir, un régimen de capacidad que alcanza a todos por igual, a todos que están en esa franja. Es decir, el de 14, el de 15, el de 16, el de 17, el de 18, tiene la misma habilidad y la misma capacidad para el otorgamiento de la sociedad. El Código Protectado, diferencia. Y esta diferencia es fundamental cuando lo vamos a ver en ciertos actos de acuerdo al grado de madurez que ha de tener la persona al momento de ese acto. O sea, en el Código Civil la sistematización era un poco ir en contra de qué? Del contenido de la convención. Por eso decimos que desconoce el contenido de la convención cuando tratamos de clasificar en una misma categoría a todo el régimen de la incapacidad por razones de menor edad. No hablamos de salud humana. ¿Qué hace el proyecto? Resulta el impacto que ha tenido en el derecho privado la incorporación de prensa de los tratados de derechos humanos. Acá, yo, aspectos valorativos, hay varios aspectos, pero les he señalado los aspectos, les he puesto más énfasis en lo más importante del desarrollo de la sociedad. Y tiene la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de ejercicio? La capacidad de ejercicio es lo que se ha dado en llamar, en el Código de Vélez, la capacidad de hecho. ¿Cierto? Ahora se denomina capacidad de ejercicio. Y en este aspecto, en la capacidad de ejercicio, es donde entran las modificaciones más importantes he referido a la adecuación que vimos recién, en la diapositiva anterior, a la convención y a la ley 26.061. Hay una gran flexibilización de normas. Yo me tomé el trabajo de ir viendo norma por norma. No he leído en la digitalidad del Código, pero en la parte de capacidad, he encontrado numerosos artículos que hacen referencia constante a la edad y grado de madurez. No los vamos a leer porque el tiempo es bastante reducido, pero a grandes rasgos, yo se los voy a contar. Por ejemplo, el artículo 64. Cuando ustedes estudian o cursen los que están en primer año Derecho Privado I, cuando estudiamos nombre, el apellido, la ley 18.248, ya antiquísima, establece que se puede adherir al apellido, el apellido, no el apellido compuesto del doble apellido, es el apellido de la progenitor. Esta opción acá tiene los progenitores y la va a tener quien, dice la ley 18.248, a partir de los 18 años recién la persona que ha sido inscrita solo con el apellido, digamos, pata. ¿Qué dice el proyecto? El proyecto dice, ya no se establece ni los 18 ni los 16 si es menor o si es mayor. A partir de que tenga el grado de madurez y el suficiente entendimiento, la persona va a solicitar por sola, sin la representación de sus progenitorios, la adición de este apellido que sería el doble apellido. El 66 también puede solicitar la inscripción del apellido que usa cuando no tiene apellido, no es tan importante. El 595, inciso F, que tal vez vamos a ver en la adopción, por eso no me voy a detener, obliga al juez a escuchar al menor de 10 años que va a ser dado la adopción, es decir, está en guarda productiva o está en una guarda petelar. Le exige al juez tener en cuenta de acuerdo al grado de madurez y entendimiento. La ley anterior no establecía un límite cronológico, establecía oír al niño, pero no decía a partir de que año. El 661, inciso B, faculta al niño adolescente a iniciar una demanda contra los progenitores o no hay intereses contrapuestos y vamos a ver el tema de la asistencia técnica, siempre que tenga el grado de madurez suficiente y el entendimiento. El 679, el 190, el 707, importantísimo en cuanto es la participación en el proceso y es el artículo que yo me permití hacer una observación, no iría crítica, porque implicaría como un paso atrás de lo recetado por la ley de 16.061. Aspectos valorativos, facultad judicial para determinar restricciones, deber del juez de tener en cuenta y valorar la opinión de niños y adolescentes, esto no es nada nuevo, incorpora la figura del adolescente y elimina la del menor adulto. El menor adulto por ella, el que tenía 14 años hasta que cumplía los 18 años. Ahora no se habla más de menores adultos, hay una nueva categoría muy criticada por la semántica utilizada. Adolescente no es un término jurídico, es un término que deviene la psicología evolutiva, se ha criticado que se utilice esta palabra. y el adolescente está es decir, receptado en el proyecto a partir de los 13 años. Miren qué importante, se baja un año en lo que es la adquisición del discernimiento para los actos lícitos que en el código de Vélez era a los 14 con la categoría de los menores adultos. Ahora, se es adolescente a partir de los 13 años y se adolece hasta, se estima aproximadamente por la psicología evolutiva y la sociología los 30 y los 35. Esa es la edad del adolescente. De verdad, todo está ahí. Entonces, cuando hablamos de adolescente, bueno, pero hay adolescentes que tienen mayor entendimiento y adolescentes que tienen menos entendimiento. ¿Qué diferencia hay con la ley 26.061? La ley 26.061 también recepta la figura del adolescente, no es un término nuevo, pero ¿qué dice la ley 26.061? No dice desde qué edad se es adolescente. Habla del adolescente. Acá ya hay más precisión. Acá sí dice que se es adolescente a partir de los 13 años. Es cuando se comienza a tener mayores habilidades, es decir, a mayor habilidad, a mayor desarrollo psíquico y físico, hay menor injerencia en lo que es la responsabilidad parental y mayor acompañamiento. se regula la capacidad en lo relativo al cuidado del propio cuerpo, se recetan las reglas de la bioética y del derecho comparado, ya vamos a ver el famoso caso Gilly de la corte de los flores, la edad del discernimiento se los rige, se mantiene la noción de incapacidad solo para actos patrimoniales, en lo demás va a ser capaz siempre que tienen un buen cargador de madurez. Y por último se pasa a una noción de potestad que hoy en día se habla en función del artículo 264 el código de Vélez dice en el artículo 264 la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que se tiene sobre la persona y sobre los bienes de los hijos. Dejamos a lado esa expresión y no solamente la semántica la terminología sino el contenido de ese instituto y hablamos de responsabilidad parental. Ahora los pares tienen sobre los hijos responsabilidades parentales y ya no son representando suplantándolos soslayándolos sino que es acompañándolos es decir asistiendo. Vamos rápidamente la recepción normativa en el artículo 22 23 el 24 una diferencia sustancial bueno en la clase se expuso recién el doctor que estuvo muy claro la parte de la normativa y la organización pero ¿qué pasa? en el 24 del código de Vélez se establecía que eran incapaces de hecho las personas por nacer los impubres los menores impubres los de menores acá solo solo se modifica el artículo 2 en lo que hace a los menores impubres ya no tenemos más esa categoría sino que decimos que es la persona que no va a contar con la edad y el dado de madurez es decir que está redactado por la negativa y no tiene la madurez suficiente la exigida en la sección segunda de este capítulo es decir no hay más menores impubres hay personas que para ese acto en particular autonomía progresiva y competencia son dos conceptos muy diferentes la autonomía progresiva es un proceso madurativo que excede el mero transcurso del tiempo en cambio la competencia es un concepto miren que importante que se refiere solo al área del ejercicio de los derechos personalísticos a raíz de ese fallo vamos a ver si lo podemos ver si me dan 5 minutitos más se elabora una regla de gran valor una regla hermenéutica como yo les he puesto ahí invaluable que configura una nueva categoría de niños que son aquellos que sin contar con la edad por ejemplo los 18 años de la mayoría de edad pueden consentir un tratamiento una intervención quirúrgica en forma válida en función del grado de madurez y desarrollo en la actualidad para hacer un análisis comparativo no es suficiente la voluntad del consentimiento de un menor de 18 años es decir que tenga menos de 18 años para legitimar aun cuando tenga el grado de madurez si le preguntamos a un adolescente de 16 años si consiente tal o cual práctica médica vamos a necesitar el consentimiento de los trógenos no es suficiente bueno diferencias entre lo que es competencia para consentir y competencia para rechazar es diferente hacemos rápidamente acá tengo un que me parece que hay una anterior que hemos alineado o no a ver una diapositiva anterior no no esa está bien la he eliminado para los que no estén en el foro de familia brevemente en dos palabras que pasa con el caso Gilles que es de donde reviene esta regla herman hermenente que fue pagada en el 86 a raíz de que una señora Victoria Victoria Gilles tenía 5 hijas mujeres esta señora toma conocimiento de una circular del departamento de salud donde se decía que un médico profesional de la salud podía prescribir anticonceptivos a menores de 16 años sin necesidad de contar con la anuencia de sus padres la señora manifiesta su desconformidad no con el tema de la educación sexual sino que no le solicitaran anuencia al estrogénito la señora dice que no se le brinde información contraceptiva sin su consentimiento y plantea la ilegalidad de la circular pero vea una acción contra el ministerio de salud porque según ella contaría la sexual act ofence del año 56 pero se rechaza porque dicen que no viola en absoluto esa act llega la corte de apelaciones la corte de apelaciones revoca la resolución la ilegal y establece que una niña que tiene menos de 6 años no puede acceder válidamente a un tratamiento contraceptivo acá hablamos de tratamiento contraceptivo ¿por qué? porque necesita el consentimiento de sus progenituras pero pero y acá surge la regla dice si puede aprobar la realización de un tratamiento médico dejamos de lado el contraceptivo por ejemplo un tratamiento vamos a ver si invasivo o no sobre su propio cuerpo un tratamiento médico sin contar con la venencia de sus padres para el caso de poseer madurez y entendimiento suficiente fundamental esta nueva categoría me parece importante transcribirles el voto de uno de los integrantes de la corte de los lores en este caso Lord Karman ¿qué dice? si el derecho impone límites fijos en el proceso de crecimiento de los jóvenes en el cual por naturaleza existe un desarrollo gradual el precio que debe pagarse es la artificialidad y la falta de realismo en un área en la cual la ciencia jurídica debe ser sensible para receptar el desarrollo humano y el continuo cambio social parece que Lord Karman lo hubiera escrito específicamente para la capacidad de progresión porque es lo que plana ¿cómo se aplica? nos vamos a ver tres cosas para que yo pueda aplicar esta regla tiene que haber estabilidad y firmeza un adolescente que está pasando por contornos en la alimentación como bulimia y anorexia no está en condiciones de asentir válidamente tiene que haber una suficiente información sobre la situación no es lo mismo una madre adolescente que renuncie a su hijo por nacer porque no es una renuncia sobre un determinado hecho sino es la proyección que debe tener en el futuro y la trascendencia de esta decisión tan importante o que interrumpe un embarazo las diferencias entre competencia para consentir y los poderes de los jueces para revisar el consentimiento teniendo en cuenta estándares básicos no me voy a detener más por el tiempo bueno de patria potestad se pasa como yo dije responsabilidad parental que se lo desarrollé hay un cambio significativo el más importante yo diría es el 697 donde se deroga el docisulto paterno pero fundamentalmente el 644 los que ejercen el derecho sabrán que se utiliza muchísimo la tutela del 264 cuando los abuelos ejercen sobre los nietos los deberes y las facultades que deberían ejercer sus hijos que son menores de edad es una decisión muy utilizada hoy en día se dice no, no importa que sean menores de edad los progenitores no importa que la mamá de mi nieta tenga 16 años lo que importa es que esta mamá con sus 16 años que tiene un grado de madurez suficiente va a poder ejercer el cuidado personal ¿qué es el cuidado? el cuidado no es hacia higienizarla llevarla a los controles médicos cuidado es lo que la ley la tenencia ha cambiado ya no se denomina más tenencia y se llama en el código proyectado cuidado personal entonces cuando habla del cuidado personal dice que un adolescente puede hacer la tenencia sobre sus hijos aun cuando fuera menor de edad será orientada y complementada pero fundamental estamos rápido se relabora la noción de capacidad jurídica el menor ejerce sus derechos a través de los representantes legales subsiste solo la emancipación por matrimonio reservada para el caso de dispensa pasamos rápidamente los actos jurídicos esto es importantísimo la madre biológica menor de edad puede consentir rápidamente la entrega de su hijo en adopción siempre que demostrar el suficiente madurez pueden brindar testimonio en el caso de menores víctimas en un proceso por abuso sexual éxito multiplicado a mi criterio me parece que es demasiado poseen capacidad imagínense a partir de los 13 años o cuando tengan un grado de capacidad suficiente pueden solicitar la readecuación de su sexo poseen competencia pueden a partir de los 14 años decidir libremente sobre el cambio de sexo registrado el menor de 14 años posee capacidad para testar la restricción eso lo pasamos de lado y acá está el tema de la demanda a los padres o de la demanda a un tercero si demanda a sus padres no necesita autorización si demanda a un tercero si requiere autorización la capacidad profesional del adolescente mayor de 16 años bueno eso lo vamos a pasar porque el tiempo es esto es un corte mayoría para los actos médicos que devienen esta regla si lo competen decimos yo se los he hecho ahí se los he establecido de acuerdo a la edad de 13 a 16 años hasta 16 años son actos para decidir por sí tratamientos que no sean invasivos por ejemplo no pueden decir si yo quiero que se me haga quimioterapia no pueden porque tienen menos de 16 años y la quimioterapia es un tratamiento invasivo siempre que no sean tratamientos que impliquen un grave riesgo para la salud ahora a partir de los 16 años hasta los 18 es decir hasta la edad en que adquieren la mayoría se los equipara a los adultos en lo que atañe a las decisiones sobre el propio cuerpo y se prescinde de la intervención de sus representantes legales es decir que a partir de los 16 años si se les pregunta si se quiere someter por ejemplo a un tratamiento de quimioterapia el adolescente puede asentir o puede rechazar ese tratamiento es decir cuando hablamos de tratamientos no creamos que es un tratamiento de ortodoncia estamos hablando de un acto médico de gran trascendencia ¿desde cuándo pueden solicitar la interrupción del embarazo? ¿con causa no mucho ilegal? también es una crítica que yo les orgulo me parece demasiado y sin desconocer y sin borrar el tema de la capacidad de progresión la doctora Ken Imager ha dicho que si el adolescente tiene menos de 16 años requiere la asistencia de sus progenitores en caso de desacuerdo no solo el cuerpo pero si tiene 16 años por sí solo basta su consentimiento sin intervención de sus representantes legales para dar por final el estado de embarazo este es un aspecto que en mi criterio personal resulta muy inicio en la capacidad reconocemos la capacidad pero no se debe de inicio economía progresiva en materia de adopción como yo les dije obligatorio contar con el consentimiento a partir de los 16 años si tiene el grado de entendimiento y la madurez suficiente para tener acceso ya no como lo dice la ley actual hoy en día si yo quiero tener conocimiento y acceso a mis orígenes voy a ir y voy a solicitar al juez de familia el expediente pero el expediente donde se ha tramitado la adopción ¿qué dice el proyecto? voy a tener acceso al expediente administrativo es decir el que hace global que hacemos nosotros el expediente tutelar y voy a tener acceso al expediente de la guarda productiva o de la adopción eso es un grave riesgo porque ustedes saben que en el expediente administrativo hay circunstancias que no todos están en condiciones o tienen la apoyatura suficiente para conocer una determinada realidad que muchas veces es demasiado traumático pero bueno acá se le da una amplia facultad si tiene el grado de madurez suficiente y la facultad después de requerir la colaboración de equipos para afrontar esa situación eso lo vamos a pasar porque ¿qué pasa? yo les estoy diciendo capacidad progresiva les estoy hablando de la madurez del grado de entendimiento quién determina si para este acto en particular este adolescente o este niño tiene el grado de madurez suficiente ¿quién lo determina? ¿lo determina un perito de parte? ¿lo determina el juez? ¿lo determina indeterminado? yo creo que es un gran avance proclamar la capacidad progresiva pero ha faltado determinar con exactitud o con precisión quién va a determinar si esta persona para ese acto tiene la capacidad yo leí varios artículos leí varios capítulos y encontré un artículo que me pareció fundamental que yo les he puesto es la herramienta que va a hacer funcionar todo el engranaje es el artículo 706 es el único artículo que hace referencia y está para que ustedes ubiquen cuando se habla de los principios que imperan en el derecho de familia el principio de la inmediación bueno dentro de esos principios que no viene al caso que se los relate se habla de la especialización y del apoyo multidisciplinar ¿qué significa? que para determinar en cada caso particular si la persona tiene el grado de madurez suficiente ha de acudirse al apoyo de los equipos multidisciplinarios que serán del CAE que serán del OAL o que serán de profesionales intervinientes pero siempre el apoyo de estos equipos multidisciplinarios y como conclusión existen muchas observaciones y expectativas acerca del funcionamiento de las nuevas reglas cómo van a ser aplicadas y cómo van a ser recertadas por la jurisprudencia de nuestros tribunales pero me parece que resulta meritorio afrontar este desafío de la recodificación y con todos los riesgos que ello implica como decía Borda ojo no tratemos de colocar piezas nuevas en un mecanismo de relojería antiguo porque podemos afectar significativamente el funcionamiento acá es un gran desafío y no vamos a hacer una reforma parcial vamos a hacer una reforma total y este desafío nos impugna a todos los operadores del derecho dice también en el año 68 con motivo de la reforma solo la libre discusión de las soluciones propuestas es la vía idónea para que la Argentina de hoy cuente como contó la de ayer con el instrumento legal adaptado a sus necesidades actuales y a las expectativas de su pueblo por último quise terminar con esta diapositiva yo sostengo con mucho énfasis la recepción como asignatura pendiente de la capacidad progresiva me parece un gran dolor pero no olvidemos que los niños son niños y los adultos son adultos vemos el tiempo vemos el espacio y no sobredimensionemos esta capacidad progresiva haciéndoles decir y hacer cosas que no son acordes de la ciudad les da muchas gracias